El compositor mexicano Arturo Márquez, quien recientemente estrenó su cantata Sueños con la Orquesta Escuela Carlos Chávez, en Cuernavaca, Morelos, adelantó que acaba de escribir un concierto para clarinete bajo y cuerdas, que probablemente se estrena en julio próximo. En entrevista con Notimex, realizada hoy en las instalaciones del Centro Cultural Roberto Cantoral, con motivo del concurso de composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara, el compositor de Danzón No. 2. Informó que otro de los proyectos en que trabaja es el concierto para trompeta, que estrenará Pacho Flores. 3. Estoy trabajando en ese concierto para trompeta, que Pacho Flores, quien es uno de los grandes trompetistas, estrenará a finales de septiembre, señaló el compositor Márquez, quien recientemente recibió el reconocimiento summa cum laude, que otorgó la Fundación Sebastián. 4. Vivir, es la inspiración del compositor, tengo que estar viendo nuevas cosas, leyendo, pero como músico me gusta escuchar música, así como un literato le encanta leer, yo siempre estoy con la música. También se refirió que el reto del concurso de composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2018, es con el fin de despertar a todos esos jóvenes. Lo que está haciendo este concurso, que abrió hoy su convocatoria, es invitar a todos estos jóvenes a que vean también el lado de nuestra tierra, nuestra música, tradiciones y el incluir toda esa música popular que nos va bien, externo a Márquez. Gracias. Gracias.